Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil y sentí mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubín. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un efecto divino, que igual tú a la brisa parece decir. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Y a veces escucho un efecto divino. Que envuelto a la brisa parece decir. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Y a veces escucho un efecto divino. Y a veces escucho un efecto divino. Y a veces escucho un efecto divino. Hesco un efecto divino. Hesco un efecto divino. No me a veces escucho un efecto divino. ¡Gracias!